Porque contando mi historia tal vez cuento muchas otras, porque a pesar de todo, de mi confusión y mi desaliento, todavía tengo fe en las palabras. Lo que no tiene nombre es un libro del año 2013 de la escritora colombiana Piedad Bonet. Su carátula refleja el tema fundamental de la obra, que es hablar de la vida de un artista, que es su hijo. Daniel es un hombre que estudia en la Universidad de los Andes, que hace una maestría, que tiene una vida académica, que sale del país, que tiene como una serie de condiciones que pensaríamos que lo excluyen entonces del sufrimiento y en este caso de la enfermedad mental que sufre, que es la esquizofrenia. Un poco la reflexión a la que nos lleva este libro es hasta dónde las enfermedades mentales están condicionadas a una serie de elementos básicos, o si cualquier persona que vamos por ahí puede tener una enfermedad mental. Y por supuesto la respuesta de Piedad Bonet es decir, claro, todo el tiempo estamos pensando en la esquizofrenia como un tabú, desconocemos absolutamente sus causas y sus consecuencias, y eso nos lleva también a la imposibilidad de comprender el mundo de quien está viviendo la enfermedad y otras personas que le rodean. Entonces este libro nos cuenta 10 años de la vida de Daniel, que además es un artista, y cómo a través de los episodios psicóticos, por ejemplo, que tiene, a través de las crisis, a través de las contradicciones que nos manifiesta en la relación con su madre y lo que ella nos va narrando, nos damos cuenta de esta enfermedad, lo difícil que es para la familia y para las personas que la sufren. Daniel finalmente se suicida y pues este recorrido nos lleva a encontrar las razones más o menos por las que él lo hace. Siento que Piedad Bonet nos pone ahí, sobre todo, y ella lo dice además, un cuestionamiento frente a la existencia humana, o sea, este libro no es solamente para las personas que sientan identidad con el hecho de que alguien cercano se haya suicidado o que tengan cuestionamientos frente a esto del suicidio, si es una opción, si no es una opción, si tiene que ver con la autodeterminación de las personas. Es también para quienes estamos indagando acerca de la naturaleza humana y cómo las contradicciones humanas pues llevan a decisiones de este tipo. Es un relato que ella comienza a escribir más o menos tres meses después del suicidio de su hijo, y lo que nos cuenta también es todo este proceso de duelo, pero de un duelo que se convierte en palabra, el comprender que esta historia que estoy viviendo tiene tal fuerza dramática, estos personajes, todo lo que está, digamos, alrededor de esta situación tiene que ser contado, y tiene que ser contado no solamente porque yo necesito contarlo como escritora, aunque también, sino que además puede dar visos a otras personas sobre una realidad que es absolutamente desconocida, y a través del conocimiento de esa realidad también puede hablarnos mucho de la humanidad en general. Nos encontramos entonces con una historia que nos habla de varias cosas. Primero, de un drama humano. Ese drama humano no solamente puesto en la vida de Daniel. Daniel y sus contradicciones y sus crisis y la necesidad de ocultar también esta enfermedad, que un poco lo que hace luego es destapar la vida real, digamos, de Daniel para quienes lo conocían, y mostrarnos otro lugar y otra perspectiva. Pero también es mostrarnos el drama de su familia, el drama de una madre que está constantemente reflexionando y pensando, bueno, ¿será que esto de algún modo es mi responsabilidad? O la culpa por no saber cómo manejar esta situación, la culpa por no tener tampoco las herramientas, digamos, necesarias para acompañar ese dolor y las contradicciones que llevan finalmente al acto del suicidio. Pero por otro lado está también la denuncia, está la denuncia del silenciamiento frente al tema del suicidio, y cómo no vamos a lograr como sociedad tramitar ese tipo de cosas si realmente no tenemos, pues, espacios para hablar sobre ellas, pero también el sistema de salud y cómo los médicos son incapaces de resolver esta situación, los medicamentos, la industria farmacéutica, bueno, todo lo que está alrededor que está siendo denunciado, pero está siendo denunciado de una forma absolutamente poética, diría yo. Ella lo dice también, como el trasfondo poético que tiene su obra. Y es que ella dice, bueno, yo necesitaba hablar de esto, yo entiendo que hay distintas formas de hacer el duelo, hay gente que prefiere el silencio, pero yo soy una mujer de la palabra, y necesitaba contar esto, pero me di cuenta que lo que necesitaba no era poesía, porque la poesía es un desbordamiento de los sentimientos, y yo lo que necesitaba era contención, era comprender, era hacer un ejercicio también como de racionalización de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido. Entender, digamos, la vida de Daniel implicaba narrar. Por eso ella elige este género, Piedad Bonet es una escritora muy prolífera, ella tiene más de ocho libros de poemas, tiene cinco novelas, tiene obras de teatro, bueno, ella ha hecho, digamos, una obra bastante extensa, y este libro en particular reúne como varios géneros sobre los que ha trabajado. Este libro es un poco poesía, es un poco narración, es un poco ensayo, porque además el cuestionamiento frente a lo que significa el sentido de la existencia o las problemáticas de la humanidad, pues pasa por contarnos que hay autores que han dicho esto, algunas palabras de otros y otras que constantemente están interpelando su ejercicio también de reflexión. Hay un fragmento bastante iluminador frente a este tema que tiene que ver como con la experiencia y la necesidad de transmitir a los otros a través de la literatura, pero también entendiéndolo como una necesidad hacia sí misma en su oficio de escritora y el por qué narrar esta historia. El acontecimiento, un descarnado y bello libro de Annie Ernaux. En él leo esto que ahora inserto. Es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión y que sea tachado de mal gusto. El hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, da el derecho imprescriptible de escribir sobre ello. No existe una verdad inferior. Da el derecho, sí, pero me pregunto por qué lo hago. Quizá porque un libro se escribe sobre todo para hacerse preguntas. Porque narrar equivale a distanciar, a dar perspectiva y sentido. Porque contando mi historia tal vez cuento muchas otras. Porque a pesar de todo, de mi confusión y mi desaliento, todavía tengo fe en las palabras. Porque aunque envidio a los que pueden hacer literatura con dramas ajenos, yo solo puedo alimentarme de mis propias entrañas. Pero sobre todo, porque, como escribe Millás, la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. Gracias por ver este video. Ojalá que lean este libro. Realmente vale la pena. Vale la pena como cuestionamiento al sentido de nuestra existencia. Y como necesidad de reflexión frente al mundo que nos rodea. Y las posibilidades que hay en cada uno de los seres humanos que están allí. Les invito entonces a suscribirse. A seguir viendo mis videos. A seguir conociendo literatura escrita por mujeres. Grandes obras literarias. Comentar si lo han leído. Que sé que mucha gente lo ha leído. Preparando este video me encontré con una chica en un bus. Yo iba revisando y ella se dio cuenta que el libro tenía. Y me dijo, ¿te gustó? Sí, me encantó. Me pareció muy interesante. Bueno, tuvimos una charla, digamos, a partir de este libro. Que probablemente no ocurre con otros. Pero este en particular te toca todas las fibras de la piel. Entonces, suscríbanse. Síganme en mis redes. Y recuerden que hay muchos libros escritos por nosotras. Y que tenemos la enorme responsabilidad de difundirlos, de leerlos y de seguir escribiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!